Ok, vamos a empezar dibujando la cabeza de Hippokun. Vamos a dibujar después lo que es el poder del afro. Ya que tenemos el poder del afro, vamos a dibujar sus lentecillos. Y sus ojos pequeños, y su nariz, y su boca. Y ahora vamos a darle un poco de matiz, un poco más fuerte. Ni pinta chido esto, pinta muy cool, bro. Después, vamos a hacer su cuello. Vamos a remarcar sus facciones. El poder del afro. Su nariz, y su boca, y diciendo, a sus orejas, y diciendo, star, fox, se las mamó. Bueno, y ese es el buen Hippokun 24. Como ven, vamos a quitar esto. ¿Y cómo lo borro? Borrador. Pero ya no puedo borrar esto. Nunca he usado esta aplicación. ¿Cómo se borra? Options. Borrar, borrar, borrar. Ahí está. Listo, hemos borrado nuestro arte conceptual. Ahora vamos a dibujar. ¿Quién es el siguiente? Polonorte. Polonorte no sé por qué, pero me lo imagino negro. Así que vamos a dibujar su cara. Y lo vamos a dibujar de color negro. Bueno, café. Aunque ya también ya sé cómo es, pero antes de verlo en persona, yo me lo imaginaba que era negro. Así que... Lo que no sabían es que esto no es la cara de Polo. Solamente es uno de sus testículos. El siguiente testículo. Y su pequeña poronga. Y su pequeña poronga. Y listo. Este es Polo Norte. FIC. Ah, sí. Mi firma. De arte. Ok. Siguiente. Siguiente en la lista. ¿Quién es? Botfix Chalayos. Ah, el buen Chalayos. Al Chalayos me lo imagino. Como buen retro fatty. Así que vamos a hacerle su carita gordita. Vamos a hacerle su pelito. Yo siento que es de pelo normal. Sus ojillos. Sus ojillos me los imagino así. No me los imagino tan... Su nariz. Y una buena sonrisa. ¿Qué más? Diciendo. Los tacos. De asada. Rifan. Así me imagino al buen Chalayos. ¿Te pareces o no te pareces? Su camisilla. Muy anoréxicos han de estar cabrones gordos. Ahí está. El buen Chalayos. De color. Pues me lo imagino normal. De hecho me lo imagino blanco. Así que vamos a pintarlo. De color. Ok. Listo. Siguiente. Es león. Game Revolution. Incorporated. Ah, pero está un poco triste esto sin música, ¿no? Vamos a poner un poquito de musiquilla. ¿Qué musiquita ponemos? ¿Alguna petición? Vamos a poner... Uh, 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 um. Vamos a poner... Vamos a poner... León A ver, el siguiente es León Casert Vamos a empezar Por dibujar Lo que es Su peinado Siempre trae muchos peinados Pero yo me lo imagino con su peinado Así como de Juárez De Benito Juárez Que sacan mucho de sus videos De la vida fabulosa De un ser extraordinario Sus ojillos Su nariz Su bigote de dos días A un nuevo seguidor FabioEC123, muchas gracias Por seguirnos Su bigotillo De tres días Su boca No, quedó muy cachetón Espera El que me diga Que canción es O la conozca Le voy a hacer un dibujo especial Ahí está Sus orejillas Luego sus playeritas Acá de Cholito Que también lo he visto usar Con un motivo Para mostrar su tattoo Que tiene aquí como una estrellita No sé que sea No sé qué sea Y del otro lado Diciendo Revoluciona Revoluciona Tu juego Cielo Un tumor en los cachetes Ok Ok, este es León Casarant Todo gracioso Ok Next ¿Quién sigue? A ver ¡Kalín! Llegó Kalín Ok Vamos a dibujar a Kalín A Kalín A Kalín no lo conozco No sé cómo sea Pero así como yo Me lo imagino Me lo imagino Por alguna razón Me lo imagino De pelo castaño Así que vamos a dibujarle Su pelo Y me lo imagino Con su peinado Así hacia adelante Como Donkey Kong Y una frente amplia ¿Alguna petición? ¡Oh no! Muchas gracias Lolicon1 Por seguirnos Seas bienvenido Seas Aquí en el buen canal De GSTV Estamos dibujando Con Lugan Estilo pinturillo Luego me lo imagino También medio gordillo Porque se la pasa Todo el día Jugando Smash Y Mario Kart Me lo imagino Medio chavito No, su nariz Me la imagino Más Luego me la imagino O me la imagino Una nariz Una nariz normal Así Pip Y Una boca grande Sus cejas Y me imagino Y me imagino Que siempre trae Una playera Con motivos Gigi Vamos a dibujar Aquí un pequeño Mario La verdad es que si me imagino A Kalim Siempre hablando de Videojuegos Smash Y Kart For Life For Life Kalim ¿Latineo o no latineo? ¿Latineo o no latineo? ¿Latineo o no latineo? Ok, eso fue Kalim Vamos ahora A borrarlo ¿Quién sigue? Kalim, Chelayos, Lolicon Lolicon Pues no sé No me da mucho material Para Para con qué trabajar Así que Dibujaremos A una niña Y unos tentáculos Ahí está Lolicon Ah, Dimenian ¿Qué le pasó a tu otra cuenta? Ah, música Necesitamos música Vamos a poner Algo de Rec Chido Rock Urbano No te acuerdas De tu password Bueno, este es Lolicon Amén Quiero